El Ayuntamiento de Solidaridad supera las expectativas en materia de recaudación de impuestos estarán cerrando el año con alrededor de 300 millones de pesos, así lo aseguró la presidenta municipal Lili Campos Miranda. En ese sentido, indicó que esto fue posible gracias a las estrategias de estímulos fiscales que se han implementado desde que arrancó la actual administración, lo que a su vez denota la confianza de la ciudadanía en la aplicación de los recursos por parte de las autoridades. Y empezamos a hacer una cartera vencida, digamos, a contribuyentes que no habían pagado durante muchos años y empezamos a hacer una estrategia de recaudar lo que realmente no se había cobrado durante muchos años. Y derivada de esta estrategia, por eso que de alguna manera son estímulos fiscales, es decir, se empezaron a hacer esta estrategia de decir, a ver, te vamos a descontar tanto en tus recargos, en tus multas, en esto, para que tengas la oportunidad de regularizarlo. Por alguna razón, por la pandemia, por situaciones personales, por la razón que haya sido, no la voy a presionar, pero hoy sí te descuento en multas, en recargos, esto, y bien regularizarlo. O sea, yo voy a decirles que tuvo éxito, porque de 2.300 millones que estaban proyectados, el año pasado, recaudar hasta diciembre, cuando llegamos hasta 2.100, nosotros cerramos con 2.500 millones, el año pasado. Es decir, superamos, ¿verdad? En esos meses, superamos lo que realmente se había proyectado. Entonces, al llegar a 2.500, dijimos, bueno, 2.022 se hizo una proyección, siguiendo esa misma dinámica, de seguir recuperando pues este restago de contribuciones que no se habían cobrado o hubieran que pagar en algún momento de tiempo, ¿no?, de los años. Entonces, dijimos, vamos a apostar a 2.500 y resulta que, perdón, para 2.700, cuando logramos 2.500, 2.700 para 2022. Pues déjenme decirles que desde octubre nosotros superamos 2.700, así que seguramente estaremos cerrando cerca de los 3.000 millones este año. La presidenta municipal recordó que para este año a quienes cumplan con sus obligaciones fiscales se implementará el programa de pintar la fachada de las viviendas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.